¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llenó? No me explico tu reacción.